Te vi una noche de luna besando una rosa El cielo bordado de estrellas te hacía más hermosa Sentí una gran emoción, aunque no lo quieras creer Me robaste el corazón, divina mujer Tus cabellos rizos, tus ojos morenos Tu boca preciosa, color carmesí Me volvieron loco desde que te vi Es inconcebible en tan poco tiempo que tú a mí me quieras Me contestarás y por Dios te juro vida Esa es la verdad Te quiero con toda mi alma, te adoro con todo mi ser Yo soy el hombre que te ama y tú lo debes comprender Desde aquel instante en que me miraste Con tus lindos ojos brotó mi querer A primera vista yo me enamoré Con tus lindos ojos brotó mi querer Con tus lindos ojos brotó mi querer